Eres un youtuber de mierda chaval, se donde vives Buah, te vas a arrepentir chaval Buenas ¿Qué es esto de Amazon? Amazon Prime, ¿qué es esto? ¡Loon! No me lo creo Atención, vídeo hecho para divertirse y entretenerse con algo divertido y emocionante Cualquier parecer con la vida real es por casualidad, divertiros Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo Cosa súper rara, ver Arta Game en Chandal, os lo juro que siempre voy en vaqueros Como sabéis, hace nada salió la nueva temporada número 9 en Fortnite Y yo personalmente todavía no he jugado absolutamente nada Entonces lo que hice es abrir la sala para que los suscriptores se uniesen para jugar una partida, mi primera partida con ellos Se unió un suscriptor y lo que hicimos es echarnos un uno contra uno en Fortnite Ya que yo todavía no había calentado porque llevaba 5 o 6 días sin jugar a Fortnite En el penúltimo vídeo pasó un coche, en el último una moto y ahora una moto y un ciclista ¿Qué más? Chicos, estamos a punto de llegar a las 5.000 personas con el código XARTAMOSX Si os gustaría la segunda parte de este vídeo vamos a llegar a esas 5.000 personas con el código XARTAMOSX Y también para la segunda parte quiero esos 15.000 likes Sé que son muchísimos likes pero yo creo que si todo el mundo comparte este vídeo creo que podremos llegar No olvidéis suscribiros con la camarita, súper importante la camarita Ahora sí que sí, pasamos con el vídeo Hola Eh, ¿qué pasa tonto? ¿Quieres echar? Yo no he jugado en toda la temporada, eh Claro, 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 ya poniendo excusas, eres más malo Va, 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 métete, métete en creativo y calentamos y si quieres después nos echamos mi primera partida de la temporada 8 ¿Sabes qué? Porque no he jugado absolutamente nada Es que te voy a reventar, eh Va, pues vamos a verlo, ¿no? Que tampoco voy a jugar bien, ¿sabes? Vamos a calentar un ratillo y si quieres jugamos unas partiditas Porque sinceramente no he jugado absolutamente nada en la temporada 9 Va a ser mi primera partida, de hecho he abierto la sala para que se unan suscriptores para jugar la primera partida mía, ¿no? Vale, eh, ¿tú tienes isla o nos metemos en la mía? Vale, venga, vente ¿Cuántas victorias tienes? 2.000 o por ahí, chaval, sí que yo soy buenísimo Pero voy a soltar un par de armas aquí, ¿qué armas quieres tú? Me da igual, con todas te gano, con todas te gano A ver, voy a soltar de todas un poquito Soltar también a la corredera que la han eliminado Me cambio de equipo y te voy a reventar la cabeza Así es verdad Voy a iniciar juego, 3, 2, 1, let's fucking go Voy a ir súper, súper, súper asqueroso, te lo juro Pero bazooka, ¿vale? Eh, no, no, bazooka no, bazooka no, no me sabes jugarlo, tío Venga, anda, ponte aquí y vamos a ver quién revienta a quién El John Wick este random, chaval, mira mi skin, es la polla, eh Venga, 3, 2, 1 y ya Ah, que te habías creído, chavalín, venga Free, 2, 1, let's fucking go, bro Buah, eh, tampoco eres tan bueno, eh Mira, ya te tengo la altura súper fácil, eh Eh, que te calles Madre mía Ay, 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 venga Será un guarro Digamos, como te pillé, te reviento, eh Eres muy malo, de verdad Mira que estoy fallando balas, eh Tú, vamos, eres malísimo, eh ¡Hostia! Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, tío 2.000 victorias Tantas victorias ¿Para qué? ¿Para que después te pille un chaval de 300 victorias? ¿Súper fácil de altura o qué? Claro, eres un guarro de mierda quedando ahí alturas Voy a reaparecer Venga, no voy a ni a reaparecer Mira, me voy a quedar a 90 de vida Y ya verás que te voy a reventar, hermano Bueno, si te apetece tirar la estructura Bien, ¿no? La tiras tú, ¿no? Venga, ya está, ya está Que ya se está tirando Para de disparar, andas Venga, hermano 3, 2, 1, ya Madre mía, muy easy, tío Muy easy Mira, la doble escalera pa' Pekín Lo típico que hace a los cojos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Guay, estoy fallando que te cagas, tío Es que, hermano Llevo 5 o 6 días sin jugar a Fortnite 32 ¡No! ¿Vale? No, la escopeta no la tenía recargada Me he cagado en la puta ¡Vamos, sí, señor! ¡Huy, puta! ¡Será el rato! Eh, pues me he quedado una pa' ganarte, eh Me he quedado una pa' ganarte Tantas victorias, tantas victorias, chaval Yo voy a ir a no-scope Te lo juro que me voy a poner a no-scope Para reventarte la cabeza Voy a reaparecer Y te voy a reventar la cabeza con un francazo ¿Quieres editar tú ahora? Ya que te he reventado las otras dos Venga, edita tú Va, si te voy a reventar ahora Si eres más malo que pego a un padre No, anticonviencio No, pues si nada Si eres malísimo Si vas a un franco encima Pero por qué eso es tanto, tío Es que yo voy a francotirador ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Corre! Vale, me voy corriendo de ti Voy a pillar la altura Y ya desde ahí A no-scope Vale, pues te voy a hacer La de la rata, ¿vale? Aquí ya Voy a recargar ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Malo que eres malo! ¿Te creías bueno o qué, chaval? Llega a ser eso Headshot y te daba 400 en la cabeza Y ya la, pa' el lobby Va, 3, 2, 1, ya Esta sí que sí es la definitiva Ronda que te voy a reventar la cabeza Y pa' el lobby te vas a ir ¡Ah! Vale, es reventada No me quiere ni contestar Cuando estamos en PvP Porque sabes que te voy a reventar Sabes que te voy a reventar la cabeza Y necesitas estar súper concentrado 25, te queda nada, tío Estás a un maldito toque ¡No! ¡Otro 25, tío! ¿Qué pasa? ¿Por qué no mueres? ¡Cacho mierda de escopeta! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me puedo pegar más Esta mierda de escopeta? ¡Vamos! ¡Sí, señor! Puta escopeta de 23 de daño, hermano Puta escopeta de 23 de daño, tío A ver, ¿dónde estás, tonto de mierda? Que te voy a matar Estoy arriba del todo, tío Mira, quedamos en el respawn, vale Voy a meter un nooscope con la pistola pesada Madre mía No, vete a tomar por culo, perro ¿Qué haces, tío? Mira, no estoy ni jugando, tío Claro, que está jugando tu hermano ahora, ¿no? Estoy de pie, tío ¿Dónde estás, tonto? Y a otro... A tomar... ¡A tomar por culo, perro! Eres un youtuber de mierda, chaval Sé dónde vives Buah, te vas a arrepentir, chaval Tío, pero ¿cuántos años tienes tú? Si es que tienes la voz de un chaval de 8, 9 años Te vas a arrepentir, chaval ¿Cómo vas a hacer? Te vas a arrepentir Te vas a cagar, chaval Sí, sí, no lo sabes Guau Mira, no lo sabes Te voy a enviar una cosa Te voy a enviar una cosa Y vamos Mira, no lo sabes Te vas a cagar No lo sabes Ni mis amigos donde vivo Vas a saber lo que Te vas a cagar Bueno, pues nada Se ha pirado Yo tenía intención de grabar una partidita Con un suscriptor guapa, ¿no? Y se ha pirado A veces, tío, es que me sorprendo Yo voy de buenas con los suscriptores Y algunos suscriptores se creen ahí Que son mis super amigos Y empiezan a insultarme Una tontería, tío Hola, buenas Buenas ¿Ahora está? Bueno, firmeme aquí, por favor Vale, gracias Hasta luego Adiós ¿Qué es esto de Amazon? Amazon Prime ¿Qué es esto? Chicos, ya estoy en el setup Y como veis Tengo la caja Parece Parece que hay un lápiz O algo así ahí dentro En la parte frontal de la caja pone Mira El correo Supongo que se refiere al correo electrónico Pero no lo sé ¡Lol! No me lo creo Mirad Hay Unas burbujas de papel Y Un maldito Pendrive Hay Un puto Pendrive Y en la caja Y en la caja Como veis No hay absolutamente nada más Solo venía El pendrive Con las bolsitas estas Super raras Ahora mismo Aquí En esta cosa tan pequeñita Puede haber De todo Puede haber Archivos Imágenes Imágenes Vídeos Puede haber Cualquier cosa No sé qué hacer De verdad No tengo ni idea De qué hacer Chavales 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 Yo también he flipado Con lo que ha pasado Y lo que había dentro de esta caja Si queréis que conecte El pendrive A mi ordenador Para ver lo que hay ahí dentro 100% Tenemos que llegar A las 5000 personas En la tienda Con el código XRTMSX Ahora un coche Bravísimo Que todo el mundo Se suscriba Con la campanita Super importante La campanita Y que lleguemos En este vídeo A 15000 likes No sé lo que podrá ver En el pendrive Ya que Esto ha sido Una tremenda locura Y bueno chicos Confío en vosotros Para que cumplan Los requisitos Para que yo suba La segunda parte Porque a mi también Me interesa muchísimo Lo que hay en el pendrive Y bueno chicos Yo soy Horta Espero que os haya gustado El vídeo Adiós 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 Adiós